Bonita finca de adobe Puertas de encino y mezquite Cuídame bien mis amores No dejes que me los quite Si tarda mucho mi ausencia Y ella se desespera Dile que tenga paciencia No dejes que salga afuera Bonita finca de adobe Puertas de encino y mezquite Si me roban sus amores Muy cruel será mi desquite Jamás, jamás me traiciones Que este y su amor se me pierden A ti, a ella y a ese hombre Nos quemó con leña verde Bonita finca de adobe Tú sabes cuánto la quiero No dejes que otro hombre Me la gane por dinero Bonita finca de adobe Puertas de encino y mezquite Si me roban sus amores Muy cruel será mi desquite Jamás, jamás me traiciones Que este y su amor se me pierden A ti, a ella y a ese hombre Los quemó con leña verde ¡A ti, a ella y a esagranada! No dejes que teه eiver En finca de adobe ¡A ti, a ella y a ese hombre hashtag!